Este es un yarumo, yo lo resiembro, yo los traigo del bosque y lo resiembro. Ya les muestro, ya les muestro uno más grande. Este es uno más grandecito. De niño le decía pata de gallina, un pata de gallina, así le decía de niño. Pero es un yarumo. Hay unos más grandes, tengo otros más grandes. Esos ya son yarumos grandes. Me encanta, me encanta porque me trae muchos recuerdos de mi niñez cuando cogía café en Armenia Mantequilla, en Armenia Antioquia.